¿Sabías que antes de la publicación de Pinocho hubo un libro igual de famoso e importante para la infancia italiana? El 23 de diciembre de 1835, el libro Gianetto, traducido al español como Juanito, del escritor Luigi Alessandro Parravicini, recibe el premio de la Sociedad Florentina para la difusión del método de enseñanza mutuo. El libro, que se convertiría en un hito para la educación italiana, pretendía enseñar aquello que se consideraba útil para formar al individuo, anatomía, derechos, educación física, incluso política, y la necesidad de ser un buen ciudadano. Hoy hablaremos de este libro, pionero italiano en el uso de la literatura como medio de enseñanza, una obra convertida casi en un objeto escolar sagrado, que narra la trayectoria de un hombre que se hace a sí mismo, un ejemplo de vida. Y a ti, que haces parte de esta culta comunidad, te encantará conocerlo. Yo soy Rodrigo Topper, acompáñame para saber un poco más. Luigi Alessandro Parravicini fue un maestro de escuela elemental milanés que siempre buscó enriquecer sus conocimientos en educación para teorizar los métodos de enseñanza. De hecho, aunque su obra más famosa sea ya neto, su libro más importante sería Manual de Pedagogía y Metódica, que significó una guía práctica preciosa para los maestros de aquel tiempo. Por todas estas razones, dicho pedagogo y escritor es uno de los personajes más importantes del siglo XIX en la cultura italiana y para la creación de las instituciones escolares, cuyo objetivo fue la alfabetización generalizada, que se comenzaría a dar a principios del siglo XX. Pero, como se mencionó, su fama está ligada a Gianetto, libro que sería el más grande best-seller infantil en Italia, antes de la aparición de las aventuras de Pinocchio. De hecho, el mismo Colodi, 40 años después de la primera publicación del libro de Parravicini, publicó una actualización del mismo, con cambios realmente significativos, sobre todo en la forma de ver a la infancia, al cual llamó Gianetti. La obra de Parravicini tiene como trasfondo la sociedad industrial de la manufactura lombarda, pues en la primera mitad del siglo XIX se presentó en Italia un desarrollo importante de la industria en la región de Lombardí. Dicho impulso se dio gracias, sobre todo, a iniciativas privadas, ya que el imperio austriaco, al que pertenecía la región, no contaba con buenas políticas aduaneras o industriales, lo que les dio ventajas al momento de la histórica unificación de Italia. De esta manera, el joven Gianetto, hijo de un honesto y recto comerciante, al final de una infancia y una adolescencia, que son presentadas como una formación social, se vuelve, primero, un apreciado artesano, luego, gracias a sus vivaces capacidades emprendedoras, un rico y poderoso negociante, para al final ser considerado un estigmado industrial, es decir, un gran señor. Se estudiaría en Italia desde el año de su publicación, como la única alternativa de texto escolar y literario. Su fama se extendió también a otros países como España, donde se hicieron varias adaptaciones que circularían entre los jóvenes por muchos años más. El Gianetto fue el primer, y por mucho tiempo, único texto educativo para la infancia italiana. Era una suerte de pequeña enciclopedia, con información sobre anatomía, ciencias naturales, historia de Italia, geografía, educación moral y religiosa, etc. y estaba escrito como una novela que habla de un niño pobre que gracias a la educación y a su voluntad logra una mejor posición en la sociedad. Es decir, el libro tiene la clara intención de ofrecer la idea de la redención social que se adquiere solo a través del moldeamiento que logra la instrucción, lo que iba de acuerdo con la necesidad de educar a la población más humilde en consonancia a los valores de la familia, el respeto a las tradiciones y a la propiedad y a la ética del trabajo. Aquí, corto extracto. Llegado el domingo, Gianetto salió a hacer deporte con su padre al campo. Entraron en un jardín donde se veían algunas flores. Gianetto exclamó hilarante, ¡Qué lindas flores! Me encantaría tomar un ramo para mi mamá. Al mismo tiempo en que estiraba la mano hacia un perfumado clavel. Pero el sabio padre le llamó la atención y le dijo, ¡Deja que no son tus flores! Estas plantas son del jardinero, quien durante todo el invierno no ha ahorrado fatigas para cultivarla. Él trabaja la tierra para sobrevivir. Él lleva las verduras, los ajos, las cebollas, las flores al mercado y con ellos se gana el dinero con el cual compra el pan, el vestido y demás cosas necesarias. Pero ya que demuestras tanto afecto por tu madre y quieres darle un ramo de flores, puedes comprarlo con tu propio dinero, si después no te arrepientes de gastarlo así y quedarte sin los dulces y las diversiones que por aquel precio podrías obtener del tente. En realidad, respondió Janela, no lamentaría quedarme sin dinero y sin diversión, siempre y cuando pueda causar una sonrisa de placer en la cara de mi madre. Gracias por estar aquí. No olvides poner un like. Además, revisa la caja de descripción. Allí hay enlaces que te interesarán. Déjame un comentario, comparte este video y no olvides nunca, aquí nos veremos a menudo.